Bruno Fernández Aplausos señores, brillante asistencia, lo dejan solo Calentamos la garganta, empezamos a gritar, Rono ¡Gol! Ahí está el talento, verdaderamente elevado para conseguir un gol con la magia con la que se ha sacado Este gol de la galera, un verdadero golazo, monumento de gol Bueno señores, este gol lo vamos a tener que poner a todos aquellos chicos que empiezan recién a jugar Y a los no tan chicos que todavía no se animan a hacerlo Porque esta técnica del escorpión es muy difícil de hacer, es una maniobra muy complicada Hay muy pocos que se animan a hacerlo, pero cuando alguien va y le sale bien Tenemos un golazo para comentar por...